Y esto dice, para que sigan bailando No te vayas corazón, Tropical Caribe Cumbia tras cumbia, para que sigan Gracias por la flor Sí, claro, para todos los recites que cumple años Felicidades, síganla pasando bonito Esto es el Tropical Caribe No te vayas corazón Hay amor Y no te vayas Chalecubis Esta cumbia nació Al arrugio del mar Una noche de luna Con tu dulce mirada Tu sonrisa le dio Un sabor celestial Y el adir de tu pecho Tu vibrante con paz No te vayas corazón No me niegues tu reír No te vayas corazón Que sin ti vaya a morir No te vayas corazón No me niegues tu reír No te vayas corazón Que sin ti vaya a morir Fue preludio de amor No te vayas corazón No te vayas corazón Que sin ti vaya a morir No te vayas corazón No me niegues tu reír No te vayas corazón Que sin ti vaya a morir No te vayas corazón No me niegues tu reír No te vayas corazón No te vayas corazón Que sin ti vaya a morir Gracias por ver el video.